...en este certamen. Ganó Bossis en casa lo que nunca antes había hecho un italiano. Colomé confirmó su buen momento y el finlandés Avala se ha puesto a tiro de un líder, Jordi Tarrés, que parece cada vez más nervioso. La prueba italiana se presentaba como la despedida europea del Mundial a falta de las dos últimas pruebas en suelo americano. Bossis fue el beneficiado por la lucha que se centraba entre los favoritos Avala y Tarrés y mantuvo la sangre fría para imponerse en un complicado circuito. El de Bérgamo, con este triunfo, conseguía la primera victoria local en el país transalpino. El otro gran destacado de la jornada fue Marco Lomé. El que fuera gran promesa la temporada anterior se está consolidando como uno de los pilotos más regulares en la presente temporada, subiendo al podio en las últimas competiciones. Pero a pesar de la gran prueba del italiano y del catalán, la lucha se centraba entre el finlandés Tomi Avala y Jordi Tarrés. El de Aprilia lograba despedirse de sus incondicionales acortando la diferencia que le separaba y metiendo la presión al de Reginalds. Tarrés no realizó una buena competición. Su mentalización para enfrentarse a estas pruebas no es la óptima, a la par que su moral no está en el punto más alto. El piloto de Beta cometía demasiados errores, mientras veía como el finlandés realizaba un concurso regular, siendo el único con posibilidades de inquietar a Diego Bossis. Otro piloto que no tuvo su día fue Amos Bilbao, que sufrió durante todo el circuito más errores de los que están siendo habitual en su pilotaje y que de seguir así le pueden hacer perder su cuarto puesto en favor de Colomé. A la conclusión del trial de Italia, uno de los más satisfechos era el piloto de Montesa, que se mostraba radiante ante la consecución de un nuevo podio en la temporada. Esto lo único que hace es ayudarnos en la clasificación general, porque ya he cogido más puntos de ventaja sobre mis rivales. Bueno, espero al final del campeonato acabar en una quinta posición. También he cogido puntos a Amos Bilbao. Y bueno, yo creo que la cuarta posición está bastante lejos, pero quedan dos carreras y aún pueden pasar muchas cosas. Jordi Tarrés no se encontraba contento con su actuación en el circuito de Camerino. El resultado no ha acompañado en un momento que era importante, pero se debe un poco al hecho de que hoy en el trial he empezado un poco flojo, sobre todo al principio. Diego Bossis era el primer trasalpino en ganar una prueba del Mundial en Italia. Sí, soy muy contento porque... Estoy muy contento porque soy el primer italiano que consigue ganar en Italia y además una prueba del Mundial. Con el trial de Italia, el circo del Mundial se traslada a tierras americanas para disputar las dos últimas pruebas y saber quién es el campeón del 92, Jordi Tarrés o Tommy Avala.